Ya. Hay que leer lo que sale ahí, ¿eh? Sí, mi amor. Textual, textual, por favor. Ya, ya va a empezar. Amigos, simplemente amigos y nada más. Vale, ayúdame. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos si cada que llegando la noche finge un adiós. Cuánto daría por echar a este weón porque ya no se le para ni hacemos el amor que despertemos sobre todo porque ya no aguanta este weón Ay, me encanta el karaoke. Cómo es verdad. No, 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 no.